en coordinación con la gobernación de Paraguay y el municipio de Carmelo Peralta, Puerto Olimpo, en donde llegamos con aviones de la Fuerza Aérea a la zona de Toropampa, Mariposiliadora, Inimapu. Anoche ya me llamaron, me llamó un medio colega de ustedes sobre el tema, y yo quería contactar hoy con la gente de esa zona para ver cuál es el problema, ¿verdad? Dado que asumimos que las condiciones irían mejorando en materia de infraestructura viral a efectos de que aquellos que proveen de los artículos alimenticios a esta zona, llámese macateros, pudiesen estar llegando, ¿verdad? Ahora, esta información me está llegando a través de ustedes, en principio, y voy a hacer hoy el contacto oficial con la zona para ver cuál es exactamente la necesidad Diego. Nos comentaba nuestro corresponsal Carlos Almirón, justamente, él era el que nos contaba la situación por la que están pasando, hablaban de aproximadamente 25 kilos de alimentos por familia, hablaba ya de que ellos alertaban de que era poco, de que iban a quedar cortos, hablando mal y pronto, con estas provistas que llegaron a principios de mayo, y la promesa de que en dos semanas volvería esa ayuda y que hasta ahora, que es la tercera, no tenía novedades. Eso es lo que nos comentaban desde ahí. Yo entiendo, Leticia, pero yo no puedo prometer volver en determinado periodo de tiempo, y si lo hice, claro que vamos a ir, ¿verdad? Pero este no es el caso. Ahora bien, hacen referencia a los 25 kilos, eso es lo que a mí me permite el traslado rápido por vía aérea. Entonces, evidentemente, las familias tienen que tratar de administrar bien estos 25 kilos, y después ellos tienen que recurrir a su autoridad municipal o departamental para ir coordinando nuevamente algún tipo de ayuda si se requiriese. Ahora bien, como les dije al inicio de la nota, voy a contactar a las autoridades de la zona, hasta incluso a lo mejor le llamo a Carlos Almirón, para ver un poco cuál es la situación y cuáles son las condiciones en esa zona del país. Nosotros estamos llegando ahora esta mañana, por ejemplo, a Bahía Negra, que es un distrito más arriba de ellos. Por tanto, estamos nosotros por la zona, estamos en condiciones de asistir, pero como te digo, estoy tomando conocimiento vía prensa en este momento. Ministro, ¿y la ayuda aérea por qué no es más constante? ¿Qué limitaciones tienen dentro de la Secretaría de Emergencia Nacional? Yo no tengo equipo aéreo, yo me valgo de la Fuerza Aérea Paraguaya. Estamos limitados por cantidad y tipo de pistas para aviones con ala fija y los helicópteros que transportan no más de 700 kilos, ¿verdad? Entonces, es todo un tema logístico, Leticia, pero demuestra, vale un botón, ¿verdad? Para asistir a la zona de la patria, hemos transportado por vía aérea desde Río Verde hasta siete puestos, 22 mil kilos de alimentos por vía de helicóptero, ¿verdad? Y eso tiene su tiempo por la capacidad de carga de estas aeronaves y las aeronaves de ata fija, que son los aviones, tienen la limitante de que necesitan pistas de determinado largo y en condiciones de que operen las aeronaves, ¿verdad? Entonces, a eso estamos sujetos. Además de todo esto, Leticia, el tema del clima, ¿verdad? Nosotros, como quizás se hayan enterado de que hicimos tres evacuaciones aeromédicas, hicimos tío porque lideró la Secretaría con un helicóptero civil y estuvimos dos días y medio para tratar de llegar a Avalos Sánchez, en donde el helicóptero despegaba a su vía y tenía que volver a bajar kilómetros más adelante por la condición del clima, que es una limitante importante para este tipo de operaciones, ¿verdad?